Porque tenemos a un súper especialista que la verdad le ha ido muy bien a todas las que han salido de ahí. ¿Qué es esto, doctor? El rejuvenecimiento vaginal y a quién se lo recomienda. El rejuvenecimiento vaginal en sí es un conjunto de procedimientos en los cuales nos enfocamos tanto en mejorar la apariencia como la función de los genitales o de la región bulovaginal. Existen diferentes procedimientos. En cuanto al rejuvenecimiento, lo hacemos con láser. Hay muchos tipos de láseres. Los más básicos son el de CO2 y el de Herbium. En este tipo de láser la paciente está en una posición ginecológica, más o menos como si fuera a hacerse un papanicolau. En esta posición colocamos ya el cabezal y posteriormente introducimos lo que es el láser. El láser va a estar disparando en un rango de 360 grados. Se llama láser fraccionado. ¿Y qué hace? Esto va a actuar directamente a unas células que se llaman fibroblastos. Los fibroblastos se encargan de producir el famoso colágeno. Con el paso de los años, las mujeres van perdiendo este colágeno. Más que nada las mujeres posmenopáusicas, por cuestión de los ovarios, dejan de funcionar. Bajan los estrógenos y se produce este tipo de deficiencia estrogénica a nivel vaginal. ¿Qué es más flácido? Más flácido. ¿Cómo se da cuenta la mujer que lo tiene flácido si está adentro? Al momento de relaciones sexuales y también al momento de la resequedad vaginal. Eso es una señal determinada de que es una deficiencia de estrógenos. ¿Y qué tiene que ver la relación sexual? En el momento de la lubricación es cuando la paciente se presenta en la consulta. Son los métodos de consulta, los motivos de consulta por los cuales nos llegan las pacientes. Que hay menos lubricación. ¿Cuánto dura? El procedimiento es muy, muy rápido. Hablando de rejuvenecimiento, que es lo que se está explicando de láser, la sesión dura menos de 15 minutos. No me diga. Lo importante es que no necesitamos anestesia. La paciente se va caminando a su casa y es súper indoloro. ¿En cuánto tiempo voy a ver el resultado? El resultado se ve desde la primera sesión, desde la primera sesión puede ver los resultados, pero ya el beneficio máximo lo podemos alcanzar en la segunda sesión. Y que se puede dar a cualquier edad. Que se puede a cualquier edad. Sí, exacto. ¿Quedan cicatrices? No, no quedan cicatrices. De hecho, el láser se llama el fraccionado, dispara el láser y quedan unos huequitos, por así mencionarlo, de tejido sano, que eso es lo que va a ayudar a regenerar, pero realmente no tiene ninguna cicatriz. Hablando de la bioplastía, a lo mejor sí puede llegar a quedar, pero como es en el mismo diámetro del labio, realmente no se ve la cicatriz. ¿Cuándo se quitan los puntos? Los puntos se quitan a los 10 días. ¿Me deja incapacitada? Nada, la paciente se va caminando a su casa, no siente nada, lo único que pueden llegar a sentir es un poquito de aumento en el calor localizado, pero realmente no tiene nada de ardor, comezón, dolor, cero. ¿Y me deja incapacitada sexualmente? Bueno, eso es lo único, la única recomendación es 5 días de abstinencia sexual y un día prohibido meterte a albercas, cuestiones que sean de agua, pero de ahí en fuera puede hacer lo que sea y es la vía común y corriente. ¿Se quita la sensibilidad? Es lo que comentábamos, hablando de labioplastías, si es una labioplastía bien hecha, no tiene por qué quitarse la sensibilidad. ¡Qué miedo! Con los labios mayores podemos hacer lipotransferencia, quitamos de la parte interna del muslo de las pacientes o también del abdomen exceso de grasa y la transferimos a los labios mayores y esto nos puede dar como un aspecto más estético. Algo importante también de la labioplastía, que la paciente no se incapacita, al tercer día la paciente ya puede caminar, a los 5 días ya están con sus días normales, solamente se pide que en las primeras dos semanas, no se puede hacer esfuerzos físicos fuertes como ejercicio o deportes de alto impacto y ya al mes la paciente la damos de alta y ya puede retomar hasta actividad sexual. ¿Duele? No, no duele. De hecho este procedimiento es un procedimiento que a mí me gusta hacerlo en quirófano. Pueden ver que hay doctores que lo hacen en consultorio. ¿Cómo sabe que no duele? Porque le pregunto a las pacientes, yo estoy muy cercano a las pacientes. ¿Qué le pregunta? ¿Del 1 al 10? Hacemos una escala, tenemos una escala, ya nos dice de 0 al 10 que el caso es el dolor y realmente el dolor que nos reportan es muy muy bajo. ¿Y cómo duele? Pues es un dolor como urente, quemante, pero es muy tolerable. ¿Como de calor? Exactamente. ¿Y qué les da? Antinflamatorios, analgésicos. De hecho después o posterior a la cirugía también tenemos, es un equipo, anestesiólogo pone un medicamento algo fuerte, para que la paciente pueda aguantar los primeros días que son los primeros momentos en los cuales puede llegar a doler un poquito más. Me encanta poder tocar los temas así. Por favor, así somos, estamos. No te sientas cohibida si tú tienes alguna cosilla incómoda. Ya hoy por hoy pregunta. Muchas gracias, doctor. A ti, Césipo. Gracias. Gracias. Gracias.